Doctor, hay más preguntas para usted. Atención. ¡Qué rico! Muy buenas tardes al programa Aquí Somos Todos. Mi nombre es Eduardo Parrot y quiero preguntar qué pasa con las personas que son asmáticas. ¿El uso continuo de la mascarilla nos puede perjudicar? ¿Qué pasa con esa sensación que uno tiene de ahogo? Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Tu pregunta es muy importante porque uno de los grupos, dentro de los distintos grupos, que tienen mayor riesgo, independiente de la edad, en el caso de las personas mayores, son aquellos que tienen patologías inflamatorias, entiéndase diabetes, hipertensión, trastornos de colesterol, pero también trastornos pulmonares, donde está lo que se llama limitación crónica de flujo aéreo, de la cual es perteneciente el asma. Estas personas tienen mayor riesgo frente al contagio con COVID. Por lo tanto, la utilización de mascarilla, más que exacerbar su sintomatología de sensación sensación de falta de aire, es un elemento protector que no puedes dejar de usar. Eso es fundamental junto a tus terapias habituales que no puedes abandonar. Bueno, muchas gracias.